Quiero esta noche, enhorabuena, te estás llevando las máscaras de los originales Reyes del Palenque. Así es, con esfuerzos hemos logrado esto, hemos llegado a estar tan lejos, tan lejos, es una emoción muy grande, ustedes lo vieron, y esto es gracias a nuestro profesor, que día con día nos ha estado apoyando, y muchas gracias a todo el público por apoyarnos esta noche. Por el lado un logro más en sus carreras, un logro muy importante, un logro muy importante, créeme, créeme, que me da mucha constancia, hemos preparado, no saben cómo, gimnasio, profesores, ya con día una mejor alimentación para este día, y gracias a Dios, gracias a Dios, salimos adelante. ¿A qué le dedican este gran triunfo? Este triunfo es para toda mi familia, que está allá, que está allá, toda mi familia, esto es para mi familia, para mi pareja, para toda la gente que nos apoyó esta noche. Como dice mi hermano, esto es para nuestra familia, nuestra familia, toda esta gente que viene a apoyarnos a nosotros, y en especial, en especial, a mi abuela, a mi abuela que está allá en el cielo apoyándonos. Hacemos tus palabras. Gracias. Gracias.